En la tarde del día de hoy, lunes, procederemos a la apertura de la segunda parte del Camino San Isidro. Una actuación, es verdad que es más pequeña que la primera, pero que hemos tardado más porque en esta ocasión se ha tenido que retirar la lava a la cota inicial del terreno. Con esta actuación pues ya damos apertura a lo que es toda la zona del Camino San Isidro. A otra bolsa importante, tan importante como la primera de fincas que han quedado aisladas por la erupción volcánica. Por lo tanto, ahora ya lo siguiente es restablecer los suministros. Pero bueno, ya los agricultores de la zona pueden empezar a entrar a esta zona de fincas que quedaron aisladas. Y también a una pequeña zona de vivienda que también se ha visto aislada por la erupción volcánica. Pues con esta actuación terminamos la apertura del Camino San Isidro. Rogar que al final, aunque esté abierta la vía, solo se permite el paso a los agricultores y a los vecinos de la zona. Porque sigue siendo una zona restringida a la circulación de vehículos en general que no sean vecinos y agricultores. Y bueno, pues poco a poco con estas actuaciones que estamos llevando a cabo desde el Cabildo, pues para que la gente, los vecinos de la isla, de esas zonas puedan volver a sus viviendas y a sus cultivos, que es al final una de las mayores necesidades y por lo que estamos apostando decididamente desde el Cabildo Insular de La Palma. ¡Gracias! ¡Gracias!